Música Soy Jerónimo Reyes Santiago y soy técnico académico y estoy a cargo de la colección nacional de la familia Crassulacia que crece donde hay poca agua y aquí tenemos la colección más grande y además estoy a cargo de la construcción de azoteas verdes y muros verdes con plantas ahorradoras de agua. Uno, dos, tres. Música Mi trabajo me encanta. Yo me dedico las 24 horas casi, mis vacaciones, venir aquí a atender las plantas y estar constantemente viendo qué se puede hacer porque yo nací en el campo y quizás esté muy relacionado con las plantas y si no sabía nombre científico de las plantas pero ya conocía un montón de plantas pues al crecer o haber nacido en un bosque porque prácticamente en un bosque pues desde chiquito estoy trepado en los árboles, desde chiquito estoy coleccionando hojas, frutos, entonces no es nada extraño. Me identifico con el nopal porque es del género puntia. Un sello particular que hago cuando construyo azotea es que pongo nopal. Donde hay un nopal pues es que ahí estuve yo, entonces algo como hace algunos artistas que pone una manzana pues yo pongo un nopal. Tenemos una necesidad de construir azoteas verdes porque perdimos espacio, no tenemos áreas verdes, más bien tenemos poca área verde. Como se ha escuchado lo que dicen es que cada habitante necesitaría un poco más de nueve metros cuadrados en una zona urbana para que el ambiente sea amigable, más bien sana, pero resulta ser que en las grandes zonas urbanas como la Ciudad de México tenemos poco espacio. Se dice que los habitantes probablemente nos toque de un metro y medio a dos metros cada uno, entonces tenemos déficit de áreas verdes. Y no podemos construir áreas verdes porque no hay espacio, porque lo ocupamos para obra de infraestructura, de manera que ahora estamos buscando tener jardines en las azoteas, que por eso es importante para cubrir esa demanda de áreas verdes. La azotea verde en primer lugar, o sea, se planteó como para mitigar lo que se llama isla de calor urbano. Cuando no hay plantas, los rayos solares tienden a calentar, el asfalto absorbe calor, la loza, todo esto cemento absorbe el calor, entonces una ciudad se sobrecalienta y por eso es necesario aumentar las áreas verdes, entonces eso es combatir isla de calor urbano. Y las áreas verdes lo que hacen es ayudar a disminuir la velocidad de las escorrentías, que quiere decir que cuando llueve mucho el agua en una loza, como no hay donde detenerse, corre, satura los drenajes y hay inundaciones, entonces eso también ayuda a que mejore. Cada azotea forma estas pequeñas áreas o islas que empiezan a conectar sitios donde pueden vivir insectos, puede vivir aves, pequeños mamíferos, como muchos mapaches que viven arriba de las azoteas. Y así empieza a haber otra vez esta cosa que llamamos biodiversidad y riqueza de especie, entonces es un espacio donde puede albergar. Obviamente son lugares de depósito o de secuestro o captura, como se quiera llamar, de carbono. O sea, el CO2 produce oxígeno, pero quizás la parte que más me interesa y más importante para esto de servicio sería la captura de contaminantes. Estudiamos la captura de metales pesados que son muy amuntantes, como plomo, cadmio, como vanadio, mercurio, estos metales sumamente tóxicos para el organismo. Además hay otros gases sumamente tóxicos, los HAPS que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Todos estos gases que circulan, también la planta los está capturando. Entonces se convierte verdaderamente, una azotea se convierte importante y todas las áreas verdes, estoy hablando de azotea, pero todas las áreas verdes son importantes por la captura de estos tantos gases como metales pesados. Pues debemos de cuidar y sobre todo debemos de aumentar la tendencia y de construir las azoteas verdes, aumentar las áreas verdes, pero no solo solamente esa área verde, es una cosa tan importante otra vez, cultivar plantas nativas y locales. La mayor cantidad de plantas que se cultiva en las azoteas que vemos convencionales son plantas exóticas que también tenemos un problema grave de que estamos fomentando la proliferación de plantas exóticas. ¿Por qué tiene que ser nativa? La razón es muy sencilla, las plantas nativas tienen una relación con la biodiversidad local. En la Ciudad de México somos más de, o estamos más de 8 millones de personas. Imagínense lo que significaría el impacto que cada familia hiciera un esfuerzo de tener un metro cuadrado de áreas verdes para que mejore nuestra ciudad, porque es nuestra casa. Es nuestra casa. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. Medio Ambiente y Recursos Naturales.